Bueno, mi nombre es Edith Pérez, soy de México y soy bailarina de danza contemporánea. Estoy trabajando en una compañía que se llama Ceprodac, que es un proyecto de México, subsidiado por el FONCA, que es el Fondo Nacional para Cultura y las Artes. Y también me gusta hacer graffiti, desde hace mucho tiempo que lo practico. Y mi nombre de graffiti es Edith. De hecho, hasta lo tengo aquí grabado. Y pues, nada, pues también, no sé, mi país es tan contrastante, es tan bello, pero a la vez tan trágico. O sea, la gente es muy chida, muy buena onda, muy amigable. Y este, pero también, pues yo creo que lo que le falta también a mi país es, políticamente, pues crecer también. Vivimos como una dictadura, ahorita estamos en guerra, entre comillas, ¿no? Obviamente no estamos en guerra, pero digamos que, pues amanecen en mi país de repente muertos, en cobijados y con cabezas degolladas y últimamente se ha expandido un poco más. El narcotráfico está muy fuerte y, pues no sé, eso es como lo negativo, pero también tiene cosas muy padres. Sus lugares son padrísimos, sus playas, su gente, eso es lo que nos hace salir adelante, ¿no? Y, pues, no sé, no perdemos la esperanza de que en algún momento se pueda desarrollar más mi país y, pues, crecer también, evolucionar también como un país, como humanidad, como personas. Y, pues ya, amor y paz.